El día 23 de este mes, en la ciudad de Rawson, firmamos un convenio con la ministra de Educación de la provincia para darle continuidad a lo que ya venimos trabajando en conjuntos, que es darles un espacio a la Escuela 736, que tiene un anexo en esta facultad, para que continúen el año que viene. Le estamos brindando ya un espacio mayor de ocho aulas, o sea, ocho cursos, y un espacio específico para los docentes, los profesores, para que puedan estar cómodos en tener un espacio. Bueno, la Escuela 736 es una escuela secundaria, ellos están desarrollando sus actividades por la mañana en esta facultad, y la idea es que utilicen el espacio necesario. Creemos que la UTN tiene que brindarle al medio el espacio, así como en algún momento nosotros necesitamos de escuelas cuando no teníamos este edificio. Entonces, bueno, esto es un dar y recibir en conjunto, bueno, siempre para darle el mejor espacio a nuestros estudiantes y jóvenes que tengan un lugar apropiado para desarrollar su secundario. Venimos avanzando en espacios nuevos, construyendo también otras aulas, otros laboratorios, siempre en pos de pensar en que la ciudad y la región necesita de espacios de estudio y de formación de calidad, y hay que empezar claramente por tener la infraestructura. Vamos a hablar seguramente bastante de 2022, pero ¿cómo se cierra este 2021? Bueno, cerramos con mucha expectativa de varias cosas. Hicimos un lanzamiento hace poquito de lo que es el Club Tecnológico, es un espacio para chicos de 8 años a 17 años, jóvenes también, de manera que se arrimen en forma lúdica, esto lo hemos comentado, a todo lo que se hace en la UTN. La idea es arrimarlos a que se animen en algún momento a elegir nuestras carreras o las carreras tecnológicas. Así terminamos el 2021 y el 2022 viene con todo, con inscripciones a carreras.